Amarte bien, me he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien, amarte bien Amarte bien, 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 bien Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, amarte bien Amarte bien, 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 bien Tiene una cara bonita, cuando me miras se excita La pista me fue la cortita, camisa bien ajusta La vida es color caramelo, se juega el dedo en el pelo Combina un lindo pañuelo, como perdí a enamorar Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es hablar de amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Te amo en cara viva, sin medida y sin dolor Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas, te amo cuando callas y me besas en control Te amo como un niño, cuando quiero una ilusión Amarte bien, amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien, amarte bien Te he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien, amarte bien, amarte bien Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, amarte bien Amarte bien, 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 bien Amo